¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México ¡Hola! ¡Hola a todos! Yo soy Mar... ¡Qué introducción más rara! ¡Hola a todos! Yo soy Marcos, esto es Vick Spain, bienvenidos todos al último vídeo del año 2022 Y sí chicos, sí, lo que estáis viendo no es ningún espejismo, es 100% real Y es que por fin, por fin han llegado las Classic Brilliant a España después de dos meses o de más Ya es que no llevo ni la cuenta Y el vídeo de hoy va a ser un tanto diferente porque vais a ver mi reacción 100% real a estas Classic Brilliant Porque me llegaron ayer y no las he abierto, no las he sacado de la caja, de verdad, os lo prometo Así que vais a ver, bueno, lo que opino de ellas, digamos que más en directo que nunca Así que nada, hoy aquí, en Vick Spain, las nuevas Classic Brilliant Collection Pero antes, como siempre, vamos con la intro Bueno gente, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con esta Classic Brilliant Collection Que según Victorinox, y así lo hizo público en un comunicado, en un PDF que envió a todos los distribuidores del mundo Según Victorinox, esta colección está dirigida a clientes que, y leo textualmente Clientes que están buscando productos premium de clase alta que los diferencien de la multitud Clientes que aspiran a diseños exclusivos y a una calidad excepcional O clientes que busquen productos de moda con una sensación única y una satisfacción óptima Eso dice Victorinox, para todos esos clientes han sido lanzadas a la venta, han sido fabricadas Estas Classic Brilliant Collection A mí, a primeras, me parecen productos caros Pero repito, no los he visto Y como os decía en el vídeo anterior, en el vídeo de la Off-White Victorinox está tomando un rumbo que a mí particularmente no me gusta Quiere hacer la marca muy premium sacando productos como la Off-White O como estas tres Brilliant que suben demasiado de precio, ¿vale? Y el coleccionista medio no creo que pueda llegar a ellas No obstante, no obstante, repito, no las he visto, no las he visto y no puedo opinar sin antes verlas, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar a verlas, vamos a empezar, sí, a verlas, a analizarlas poco Porque poco hay que decir de ellas, pero vamos a empezar a verlas Que tengo muchísimas ganas, de verdad, os juro que no las he visto, os lo prometo Vamos a empezar a verlas por orden de, digamos, de menor valor a mayor valor Os diría que la de cristal costaría en torno a los 125€ La de carbono costaría en torno a los 150€ Y la de damasco estaría su precio en torno a los 180€ Os hablo de precios en España, ¿vale? Precios muy altos para una simple Classic Y vamos a comenzar viéndolas, como antes os decía, desde la más barata hasta la más cara Y vamos a empezar por la Classic Brilliant Crystal Que es la favorita de mi amigo Mau Match No sé si eso me condicionará a la hora de elegir, al final del vídeo, mi favorita Pero él me ha dicho, la más bonita, al menos la que más me ha sorprendido Es la Crystal Así que, bueno, vamos a ver si yo coincido con él o no Deciros que el empaque, la presentación, me gusta mucho No hay que olvidar que es verdad que lo poco que he visto Que es que no le he sacado, no le he quitado ni el cartón Pero lo poco que he visto y he leído Es verdad que hablan de una presentación más premium que nunca Y obviamente tiene que ser premium por los precios que pagamos Y para la gente a la que está destinada esta Classic Brilliant Que como antes os decía, es para gente que está buscando productos premium, ¿vale? Así que, bueno, me gusta, me gusta esta presentación El cartoncito que tapa la caja me gusta también Porque de un simple vistazo podemos ver, más o menos, sí Podemos ver el contenido de la caja En este caso, ya veis que son como cristales pequeños Y eso nos indica que lo que vamos a encontrar dentro Pues es la Victorinox de cristal Fijaros, os juro que no había visto ni esto Me gusta que hayan metido el logo de Victorinox en la caja No tengo ni idea de cómo se abre Supongo que será tirando por aquí, así, muy bien Ah, mira, va con imanes Me gusta, me gusta, va con imanes Vale, vale Es verdad que la cajita es de cartón Cartón duro, no es de madera esto, por supuesto Es cartón duro, pero esto ya, chicos, es otra cosa De color gris, voy a darle una vueltita por ahí No pone nada, absolutamente, a excepción del logo de Victorinox Y la palabra de Victorinox en la parte superior Vamos a abrirla ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? Hostia, ¿alguien me ha robado el colgante? Supongo que estará por aquí ¿Alguien me ha robado el colgante? ¿Qué pasa aquí? A ver, chicos, lo primero que nos encontramos ¿Qué ha pasado aquí? Supongo que se caerá, digo yo, ¿no? Hostia Esto son cosas del directo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es esto Que supongo, supongo, por lo que he leído Que es el certificado Vamos a ver lo que nos dice Y lo que nos cuenta ¡Ah! Está en español Felicidades ahora A ver, que lo veis ahí Felicidades, ahora tienes una navaja de bolsillo Del elegante Classic Brilliant Collection Esta reluciente colección Tal, 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 tal Poco más nos dice Y muchos de vosotros, que os aclararé Diréis, oye Marcos ¿Es una colección limitada? No es una colección limitada ¿Vale? Lo que no sé es si la meterán Si las meterán en el catálogo Eso no lo sabemos Pero no es una colección limitada Y eso no hace No sé si hace que sea mejor o peor Pero no es una colección limitada Lo que sí os digo Bueno, a priori estoy alucinando Con los colores que trae Y el brillo que trae esta cristal De verdad Pero lo que más me mosquea Es donde está Lo que entiendo Ah, está ahí ¿Dónde está el colgante? Vale, vale, vale Digo, ¿qué ha pasado aquí? Vale, bueno Pues un punto negativo Es que entiendo que se caen El agujero El hueco que han puesto Para el colgante Entiendo que se caen Uh, el colgante muy chulo, eh El colgante súper, súper chulo Miradlo ahí Muy bonito Creo que no dicen del material Perdón Creo que no dicen del material En el que está hecho Pero el colgante es súper chulo Incluso para ponerlo al cuello Por ejemplo Con una cadenita de plata Estaría guay ponerlo al cuello Ya sería de muy frikis Muy frikis Pero me gusta la idea De que podamos utilizarlo No solamente para colgarlo Con la navajita Eh, sino para, para otras cosas O para una pulsera Sabéis que hay pulseras No me acuerdo ahora la marca Pero que son también como de plata Y puedes colgar un montón de colgantes Pues llevar uno de victorinos Si sois frikis de victorinos como yo Estaría genial Vale Colgante visto No me gusta que se caiga O sea, si a mí me ha llegado caído Es porque se cae, chicos Vale Así que, ojo Tenían que haberlo puesto un poquito más profundo Y vamos ahora sí A coger esta Crystal Brilliant Wow Espero Vamos a poner esto por ahí Porque creo que no hay más que sacar No Bueno, me gusta la presentación Creo Creo, chicos Creo Que me he enamorado Qué bonita es Qué bonita es He estado mirando los pesos Esta es la de peso intermedio Porque según los materiales de las cachas Obviamente Pesan más o menos Esta Classic Brilliant Perdón, Cristal Pesaría 24 gramos Es poquito Pero sí se ve que pesa un poco Qué bonita es Cómo llama la atención Muy, muy chula Fijaros cómo brillan esos cristales Hostia Es verdad que esto sí parece un producto Más de lujo Pesa Se nota pesada Se siente en la mano Bueno Me ha gustado Me ha gustado Esta quiero recordar Que costaba alrededor de 125 euros Me gusta mucho 125 euros Por esta Classic Brilliant Que no va a llegar a todo el mundo Que es un producto premium De clase alta Una pieza, digamos Un tanto exclusiva A pesar de que no sea limitada Me ha gustado Me ha gustado Consta de 5 funciones Solo voy a abrir esta Me parece ridículo Porque todo el mundo Conoce ya Las funciones de una Classic Pero voy a abrirla Porque luego Hay algunos suscriptores Que me riñen Porque dicen Es que no has enseñado Las funciones Bueno, voy a abrirlas Aquí tendríamos, chicos La hoja pequeñita Estas navajas Obviamente Que me llamó muchísimo La atención En el vídeo de Love White Dicen Es que cómo hacen Una navaja así Si eso no es funcional Pero vamos a ver Yo me desespero a veces Pero que claro Que no es funcional La hacen para colección Igual que estas Igual que estas Y más aquella Es para coleccionar No es una pieza funcional Por tanto, dime Si te gusta o no te gusta Pero no me digas Es que no es funcional Coño, claro que no es funcional Claro que no es funcional Bueno Ahí tendríamos La lima de uñas Con el destornillador Con el destornillador plano Pequeñito Un cartón superior Que cubre la caja Que le da un toque diferente Digamos a cada navaja Y sobre todo Porque nos adelanta Y está muy bien conseguido El acabado De la navaja Que tenemos En su interior Vamos a coger El cartoncito Vamos a quitarlo Por ahí Y vamos a abrir Vamos a jugarnosla Yo creo que No sé Pero creo que Viendo Lo poco que ajusta El colgante Creo que en los tres Se ha caído Vamos a ver Me la voy a jugar Vamos a ver Chicos Madre mía Que desastre Que desastre Que desastre No encaja bien del todo Y se cae Joder No me jodas Perdón por la expresión Pero no puede ser No puede ser Queda cutrísimo esto No puede ser Victorinos No puede ser Si pagamos 150 euros Por esta pieza La otra gran 125 Esta 150 Y esto se le cae No puede ser O sea Yo me la regalan Que espectacular Una pieza de la hostia Una pieza premium Abro y digo Y esto que pasa aquí ¿Dónde está? No puede ser No puede ser Hay que pulir los detalles Si queremos hacer Cosas premium Habrá que hacerlas premium No premium a medias No puede ser Bueno chicos Vamos a levantar La lengüeta Perdonar porque Vale, sí Vamos a levantar Esta lengüetita Y vamos a sacar La navaja Y el colgante Que no os lo voy a enseñar Porque es exactamente igual Al otro que ya vimos Vamos a encajarlo ahí Fijaros Que no queda bien encajado Pues que lo arreglen No queda bien encajado Y se cae Y esto En un producto premium No se puede permitir No voy a sacar El certificado ese Porque me parece Una tontería sacarlo ¿No? Bueno Vamos a poner la cajita Por aquí Y vamos a cogerla En nuestra mano Fijaros Primera impresión Se nota que pesa Un poquito menos La nota un poquito menos pesada Esta creo que rondaba Los Solamente Los 20 gramos Era la pieza Más ligera Está muy bonita Se ve Digamos Un acabado premium Pero claro No sorprende No sorprende Porque ya hay dos navajas Fabricadas en este material Una Ciber Tool Que recuerdo que había salido Creo que en el 2018 2019 Ahora mismo no me acuerdo 2018 2019 Y luego la Damasco Que salió Creo recordar Que el año pasado Por lo tanto Este material Este carbono No llama tanto la atención No obstante Para la gente Que no haya conseguido Ninguna de las otras dos piezas Y sobre todo Le gusten las Classic A mi me gusta Está muy bonita Muy pulida Muy brillante también Este 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 Carbono Pero es verdad Que llama menos la atención Porque ya habíamos visto Con anterioridad Una navaja de Victorinox En este material Y vamos ahora sí Con la última De estas Classic Brilliant Collection Y no es otra Que la esperadísima Damasco Me muero de ganas De verla Porque fue la que más Me llamó la atención Cuando empezaron por ahí Aparecer Las fotos De Victorinox Recordaros Que su precio Ronda Los 180 euros Ni más Ni menos Es la más exclusiva De las tres Y vamos a ver Si merece la pena O no Vuelvo a enseñaros Otra vez la cajita Muy bonita la cajita No os había dicho Que la caja Tiene relieve ¿Vale? Todas las cajas Tienen relieve Que bueno Es un dato también A tener en cuenta Porque vuelvo a repetir Aquí Que hay mucha gente Que no lo entiende Aquí no solo pagas La navaja Que está dentro En una edición limitada En una edición especial También pagas La caja Y la caja Tiene que ser importante Y tiene que venir En condiciones óptimas Porque pagas El conjunto La edición No solamente El interior ¿Vale? Así que eso es Muy importante Dicho esto Vamos a quitarle Otra vez de nuevo El protector Vamos a ponerlo por ahí Y vuelvo a jugármela Y os vuelvo a decir Que el colgante No está No está Joder Que fallo Tío Que fallo No está Ah mira Está encima No se escurrió debajo Está encima Bueno muy bien Bueno Nada Punto No es negativo del todo Es casi negativo Bueno no Porque se salió Bueno Bueno Nada Sin comentarios Voy a mirar Por cierto Voy a mirar el certificado de esta Porque esta si que es Algo diferente Y es que supongo Que nos contará A ver Ah pues no Pues lo que yo quería contaros Aquí no lo pone Vale pues muy bien Ahora tienes una navaja de bolsillo Que la sigue Levante brillan Con el teo Ah el certificado es igual En todas Oh Tenían que haberlo personalizado Para cada una Es que lo que buscaba aquí Era que nos contasen De que estaba Hecha exactamente ¿Vale? Y pensé que en el certificado vendría Y me he llevado un chasco Porque el certificado Es para todas Igual ¿Vale? Eso para mí Es un poquito fallo Me gusta también Donde va puesto Como lo han implementado Como lo han metido ahí Eso también me gusta Bueno chicos Vamos a sacarla Que me muero De ganas En serio De cogerla En mis manos Vamos a volver otra vez A colocar El colgante Que el colgante Me encanta De verdad No como para llevarlo Al cuello Pero sí que Para ponérselo Algo especial O una navajita especial El colgante Me encanta Y ojalá Lo sacasen Solo a la venta Pero no Ya os digo que no No obstante Ya sabéis Que hay unos llaveros Que van a sacar nuevos Que os enseñé Bueno Pero claro Esto es muy muy exclusivo Dicho esto chicos Cogemos Y sacamos Hostia Como pesa Como se nota Lo que pesa Y es que pesa Creo que pesa Alrededor de 10 gramos más Que la de carbono Hostia Como se nota Bueno Que se me cae Que belleza Que bonita es Que bonita La información Que pretendía contaros Y que pensaba Que saldría En el certificado Es que esta Classic Brian Damasco Está fabricada Con 333 capas De Damasco Súper fuerte Y dicen que Dispuesto En un único patrón Llamado Odin Hain Impresionante Muy muy bonita Espectacular Muy muy bonita Chicos Muy bonita Lo que más me llama la atención Sin ninguna duda Es el peso Creo que son 29-30 gramos Vale No es mucho No es mucho Pero obviamente No es una Classic Convencional Es algo que pesa Es algo que ya se nota Premium Y es algo que está Súper Súper bonito La verdad Me ha gustado mucho Y ahora Antes de decidirme yo Me gustaría preguntaros ¿Cuál de las tres Os ha gustado más? Bueno pues aquí las tenemos Las tres Classic Brilliant Una al lado de otra Y ahora sí que toca Decidir con cuál de las tres Me quedaría Si solamente Pudiese quedarme Con una He de deciros Que la verdad es que La colección me ha gustado mucho Me ha parecido una colección Premium Pero claro ¿A qué precio? A un precio elevado Pero sí es verdad Que Victorinox Nos ha dado calidad Que otras veces Nos cobra 80-90 euros Por una simple navaja Al que le han cambiado Las cachas Y le han puesto Una de plástico Es verdad que aquí También le han cambiado Las cachas Pero ojo Porque aquí hay un cambio De cachas Con materiales Premium La caja es Premium Lleva un colgante Es otra cosa ¿Vale? En general A mí me ha gustado Me parece que los precios Más o menos Están ajustados A lo que Victorinox Nos ofrece Pero claro El rumbo que ha cogido Victorinox A mí no me gusta No me gusta Que saque productos Tan caros Porque Como antes os decía El coleccionista medio Creo que no va a poder Llegar a comprarse Todo lo que quiere Como hasta ahora ¿Vale? Dicho esto chicos Si tuviese que quedarme Con una Sería Sin ninguna duda Con la Victorinox Classic Brilliant Cristal Es la que más Me ha llamado la atención Con diferencia Mi amigo Maumach Tenía toda la razón Y es la que más Llama la atención Es la que más brilla Y la más diferente A las otras dos El problema que tiene La carbono Era lo que antes Os decía Que ya hemos visto Dos navajas Fabricadas En ese material Y la damasco Está muy chula Pero no brilla tanto No llama tanto la atención Como la cristal Así que de verdad Si tuviese que quedarme Con una Sin ninguna duda Pero es que Sin ninguna duda No hay ninguna duda Me quedaría Con la Brilliant Crystal Nada más chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que la mejor forma De mostrármelo Es apoyándolo con un gran like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar La campanita Felices fiestas a todos Feliz Año nuevo Y nos vemos En el año 2023 Gracias a todos Por estar ahí Un año más Y felices fiestas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!